El Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello y el Instituto de Generales y Almirantes y las Fuerzas Armadas en Retiro firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional en el que el Centro Médico pone a disposición de los miembros de la organización todos los servicios, conocimientos y experiencias que tienen en varias áreas. El centro fue representado por su director, el Dr. Rafael Camilo García, mientras que por el presidente del Instituto, el vicealmirante retirado Héctor Antonio Lizardo Jorge, quien destacó la importancia de este acuerdo. Por el bien del hospital, de la comunidad y del país, esa es nuestra labor, que el paciente se pueda beneficiar y reiteramos la satisfacción porque este hospital es gratis, no hay una cuota, no hay un copago, no hay un departamento que retenga un paciente por falta de un dinero. Han podido adquirir una experiencia, que esa experiencia se transpola para el desarrollo del país. Los oficiales retirados también manifestaron su apoyo a la actual gestión hospitalaria que desarrolla el director interino.